Factores claves para el control de la diabetes. Cuando se trata del control de la diabetes, es importante considerar que las fluctuaciones constantes de los niveles altos y bajos de azúcar en la sangre, con el tiempo pueden conducir a complicaciones graves de salud y un impacto en la calidad de vida. ¿Cómo controlar la diabetes? Un buen control glucémico. Medicamentos para la diabetes. Alimentación saludable. Con actividad física. Una de las recomendaciones que realizan los especialistas es concienciar a la población para que aprendan a comprender los niveles de azúcar en la sangre. Cada vez que alguien come, el alimento se descompone en partículas diminutas en el cuerpo. Muchos alimentos contienen carbohidratos que se descomponen en moléculas de glucosa. Por lo tanto, después de comer alimentos con carbohidratos, el azúcar en la sangre aumenta porque hay más glucosa en el cuerpo. Por el contrario, si la persona no ha comido en mucho tiempo, los niveles de azúcar en la sangre pueden bajar porque no hay mucha glucosa en su sistema. Así que es necesario utilizar la insulina antes de la ingesta de alimentos, con la finalidad de ayudar a controlar los niveles de glucosa o azúcar en la sangre. Tomar medicamentos para la diabetes, según lo prescrito por un profesional de la salud, puede ayudar a controlar el nivel de azúcar en sangre dentro del rango objetivo. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!